Nos encontramos ahora en el barrio de Las Aguas, en el norte de la isla de Tenerife. Es un pueblo muy bonito. Encima de este pueblo se encuentra el pueblo de San Juan de la Rambla. Encontramos también lo que es la Rambla allá al fondo, el puerto de la Cruz allá casi detrás de aquellas casas. Y en este mismo pueblo se encuentra también una piscina. La carretera que veis por arriba es la carretera del norte de la isla, la TF5. Como veis el paisaje es abrupto, tiene muchos barrancos. Ahí pasan los autobuses de línea que vienen de Santa Cruz, el puerto, la Rotava. Como veis aquí siempre está la panza burro, que no es otra cosa que esta nube que veis aquí arriba. Y normalmente suele estar, o mayormente se encuentra en verano es cuando más suele estar. En invierno también, pero más en verano. Lo digo porque no hay manera de venir al norte a la playa y que no esté esta panza burro. Es que es pequeño pero es muy guapo el pueblo. Tenéis un restaurante ahí. Ahí al fondo. También tenéis otro restaurante aquí que es el restaurante Las Aguas. Aquí arriba en esta casona aquí. Vamos, que si queréis venir a comer algo de pescadito y eso es uno de los sitios mejores que hay.